El grupo del partido aragonés en las Cortes de Aragón ha presentado hoy una proposición no de ley para impulsar el máximo aprovechamiento y rendimiento de las instalaciones del matadero cárnico de Calamocha. Para ello ha instado al Gobierno de Aragón a que, en el marco de sus competencias, de la Estrategia Aragonesa para el Crecimiento y la Competitividad y del Plan Impulso 2013, se coordine con el resto de instituciones, las empresas del sector, los propietarios y las empresas usuarias del matadero, con el fin de que la infraestructura pueda albergar también una línea de porcino y también con el fin de crear nuevos puestos de trabajo. Hay que recordar que desde junio la empresa Ternera Natural de Teruel mata vacuno en estas instalaciones que pertenecen a Caja Rural de Teruel y Bantierra y que la actividad se retomó tras la partida de 400.000 euros que contemplaba para el acondicionamiento del matadero los fondos FITE de 2012.